Ay, 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 la Virgen María, Ay, 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 Corona de Espina. Ay, 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 la Virgen María, Ay, 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 Corona de Espina. Yo vengo a cantarte coplillas de nochebuena, quien quiera que venga a verte Una copita de agua al diente, tengo la mesa, tengo la mesa Yo vengo a cantarte coplillas de nochebuena, quien quiera que venga a verte Una copita de agua al diente, tengo la mesa, tengo la mesa Si yo tuviera dinero, a mi niño compraría Una copita de agua al diente, tengo la mesa, tengo la mesa, tengo la mesa, tengo la mesa Yo vengo a cantarte coplillas de nochebuena, quien quiera que venga a verte Una copita de agua al diente, tengo la mesa, tengo la mesa Yo vengo a cantarte coplillas de nochebuena, quien quiera que venga a verte Una copita de agua al diente, tengo la mesa, tengo la mesa Ven redentó de los pueblos, que naciste de María Mar de todos los tiempos, que este mundo reinaría Mar de todos los tiempos, que este mundo reinaría Rosa blanca, rosa blanca de la aurora, tú en el camino De los campos, verde, tierra, de aire y amor mío Yo vengo a cantarte coplillas de nochebuena, quien quiera que venga a verte Una copita de agua al diente, tengo la mesa, tengo la mesa Yo vengo a cantarte coplillas de nochebuena, quien quiera que venga a verte Una copita de agua al diente, tengo la mesa, tengo la mesa Yo vengo a cantarte con brillas de nochebuena, quien quiera que venga a verme Una copita de agua y el que tengo en la mesa, tengo en la mesa Ay, 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 la vie es María Ay, 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 corona de espina Ay, 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 la vie es María Ay, 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 corona de espina Ay, 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 la vie es María Ay, 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 corona de espina Gracias